¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2 de abril, por todos mis hermanos Se descanse de nuestras malvias y aún no se cayó 2 de abril, nunca voy a olvidar 2 de abril, nunca voy a olvidar 2 de abril, para todos mis hermanos Muchas gracias, gracias por los aplausos Muchas gracias La saloma grande de Gémini Nacional Olere, olala La saloma grande de Gémini Nacional Bueno, la siguiente historia de esta canción Me la contó de primera mano Un sobreviviente Del crucero general Belgrano Que vive en Luján Que se llama Gustavo Altoe Él me contó esta historia Y la verdad que me conmovió tanto el alma Que intentamos contar esta historia Esta canción Que se llama Gustavo Altoe Crucero que me bebe de grande Que se llama Gustavo Altoe Que se llama Gustavo Altoe Hoy a la deriva en el frío mar Escucho gritar A muchos hermanos no sé dónde están Virgen de Luján, no quiero morir, dame tu bendición, sácame del mar. Me tocó zarpar hacia una guerra que no comprendí. Me armé de valor y en aquel crucero un día para vivir. ¿Quién será de mí? No quiero morir. En el naufragio estoy, yo quiero vivir. 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 Más de eso lo fue conmigo Y vi al volver que todo estaba en una mano Nadie se acordó de lo que había pasado Les dije que yo volví de una guerra por mis hermanos Nadie se acordó de lo que había pasado Y vi al volver que todo estaba en una mano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No dejemos contar estas historias Cuando este muchacho Muchacho ya, ¿no? Un hombre me contó que estuvo dos días en el agua Ahí Y yo le decía ¿Y vos qué pensás? ¿Qué pensás? Y me dijo, mirá Mario Si vos no creés en ese momento Creés en la Virgen, en Dios, en Jesús, en Alá No sabés lo que va a pasar Así que, loco Gracias, gracias por recibir este tema Y sigamos propagando la... Vamos a hacer otra historia Otro tema que vamos a tener hoy Que es la historia de otro valiente De acá, cerquita, salió Un catamarqueño Mario, el perro cisnero Salió acá del campo de Mayo Acá, cerquita, ¿no? Y dijo esa famosa frase Si no ganamos, no vuelvo Y nosotros le hacemos este homenaje ¡Vamos! 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 ¡Vamos a regresar! ¡Vamos! 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 No se rendirme Solo me entregó Si no hay la voz Deje para un vuelo ¡Viva la patria! ¡Vamos, raza, carajo! ¡Ahí está Mario, el perro silencio! Vamos con esta, loco. Como las hojas que se mojan tras de la zumbia no me quejo por el tiempo que pasó ni de aquellos que quieren cortar mis ramas y jamás tendrán el fruto de una flor. Me contaron que los hombres se aniquilan porque odian lo que no pudieron ser y destilan en sus bocas un veneno que no existen, ni conocen, ni ser. Dios sabe. Me mantengo fuerte porque mis raíces, vamos todos. Son profundas de energía en que nací y la manera que los tengo de nuevo no se atrapa en su cuerpo no se atrapa en el barrio no es posible y la manera que las personas en el tiempo me conviertan en la rabia así me recuerden al oír que en las canciones del jugador Ricardo los amigos alegrados existirán. ¡Vamos! 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 Levanto mi ropa, y quiero brindar con vos, el saber que es el calor, alegra mi corazón de verdad, para ver tu jamón y consejo. Levanto mi ropa, y quiero brindar con vos, el saber que es el calor, alegra mi corazón, alegra mi corazón, alegra mi corazón, alegra mi corazón. Levanto mi ropa, y quiero brindar con vos, el saber que es el calor, alegra mi corazón, 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 alegra mi corazón. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas, loco, y con la rincón de la paz y abajo, nos une el mismo sentimiento, amistad, compartida, paz y abajo. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas. Hijo para ti, vamos a la gran familia de razas. El regalo duro, mi bebé le empidó A tu ser, mi compadre ¡Vamos! ¡Muchas gracias! del heavy nacional oh le le vamos a cambiar todo con la historia del bravo no 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 mi amigo si os imaginas el vuelo de la voluntad ¡Viva la patria! ¡No! ¡No! No importa que fuera de muchos primeros del eloje sobre el amor como puede lograrlo en los tiempos de la nación en la nación cuando el mundo parece que loco la pata que lucha vuela un lado el mundo ataque el enemigo yo se lo diría señor el un 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 ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! 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 Con esta suerte, que le han tocado a mi pueblo Con gobernantes rastreados, que saquean la nación Dos arrojillas me encantan, ante el abuso del dolor Bueno, pero tiene como el hombre, sin no dejarme jamás Dos arrojillas me encantan, ante el abuso del dolor Y voy arreando este sueño, por toda la nación Se me guarda duele en fin, este sentirme caer Por todos los amigos, de la paz y amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias.